Ahora ya estamos empezando a repartir los kits de mascarilla para toda la población mayores de 18 años. El kit de mascarilla consta de 12 mascarillas quirúrgicas y 2 mascarillas comunitarias. ¿A todas las personas se les está entregando? ¿Hay un requisito? No, es a toda la población de Casagrande, por eso la región, a través del ingeniero Paco Fernández, nos han mandado, van a mandar cerca de 8.000 kits, me parece, de mascarillas para toda la población de Casagrande, mayores de 18 años. ¿Cómo se controla esta entrega de mascarillas? Sí, tenemos un aplicativo que nos manda el mismo Ministerio de Salud, que ingresamos los DNI y sale el nombre, y sale si ya tienen sus dosis también de vacuna, y lo registramos, la entrega de mascarillas para que no haga duplicidad de entrega de mascarillas. Bueno, hoy están ustedes aquí en la Plaza Independencia, luego se trasladarán a las calles, se trasladarán a otros sectores, ¿cómo va a ser la distribución en el distrito? Sí, hay tres jefaturas que lo están repartiendo la mascarilla, ¿no? Está la jefatura de OMAPEC, está también la jefatura de Fiscalización de Salud, con el ingeniero Helio, y están programas sociales, ¿no? Esas tres jefaturas están repartiendo lo que son las mascarillas y hoy vamos a terminar a Casagrande, y trataremos trasladándonos a Roma también, ¿no? Para poder entregar la mascarilla. Hablando de Roma, estamos viendo también los demás centros poblados, oímos Santa Clara, Mocan... Sí, vamos a ir a todo, como le vuelvo a repetir, estamos tres jefaturas que estamos repartiendo la mascarilla, ¿no? Ya lo que es la Fiscalización de Salud ya ha ido a Jacalá, ha ido a algunos anexos, y así vamos a ir ahí, poco a poco, a ir a todos los anexos, todo Casagrande y todo Roma, ¿no? Por ejemplo, si hay ocho mil kits, ¿cómo se va a, bueno, hacer la distribución, considerando que habitantes, por ejemplo, bueno, se sobrepasan los veinticinco mil? Sí, o sea, en un primer lote son ocho mil, eso van a venir más mascarillas, ¿no? Ya eso ya depende de la región cuando nos habilite, por eso tenemos que avanzar con la entrega de mascarillas para que nos puedan también ya remitirle el resto de mascarillas, ¿no? ¿Están necesitando urbanciones, juntas vecinales? Sí, estamos todo, que es juntas vecinales, comité de vaso de leche, estamos, este, programa Contigo, Pension 65, a toda la población no, no hay distinción de, de, de condición socioeconómica, es para toda la población, saben que esta, esta, esta pandemia, esta enfermedad no, no mide la condición socioeconómica de las personas y todos tenemos que cuidarnos, ¿no? Gracias.